123 personas vecinas de Pérez Celedón fallecieron por causas relacionadas por COVID-19. Esta cifra está aumentando prácticamente todos los días, llevando dolor a muchas familias. Según el último informe del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Pérez Celedón ocupa el tercer lugar entre los cantones con más fallecimientos reportados en los últimos días. Contabiliza lamentablemente 13 decesos, superado por muertes en San José y desamparados con 18 cada uno. Sobre el comportamiento cantonal del virus, a nivel de nuevos casos en el periodo del 12 al 18 de mayo, Pérez Celedón es quinto con 717 y también en acumulados que registra 6.869. Si hablamos de la diferencia entre los casos activos del 11 de mayo al 18 de mayo, Pérez Celedón tuvo una diferencia de 582 personas, mientras que si hablamos de recuperados, fue el quinto que más registró con 122. Con respecto al comportamiento distrital, el Cantón de Pérez Celedón registró que el distrito con más casos nuevos en ese periodo del 12 al 18 de mayo fue San Isidro del General con 265, seguido por Daniel Flores con 205, Cajón con 44. El General con 39, San Pedro con 38, Rivas con 32, Río Nuevo con 25, Platanares con 21, Páramo con 20, en el caso de Pejiballe 16, mientras que Barú contabiliza 6 y La Amistad 1. A nivel de casos acumulados, los dos distritos con mayores cifras son San Isidro del General con 3.056 y Daniel Flores con 1.989. Si se analiza la magnitud del comportamiento semanal de los casos nuevos, del 12 al 18 de mayo se compara la variabilidad con respecto a la semana anterior, del 5 al 11 de mayo. La Amistad aumentó su variabilidad en un 94%, mientras que tres de los distritos mencionados presentan un aumento o una disminución en la cantidad de casos. Lo ideal es que la variabilidad sea muy baja o los aumentos muy leves. El General la disminuyó en un 215% y San Isidro del General y Daniel Flores se mostraron constantes con una inferencia de tan solo un 2%. Con respecto a los fallecimientos, los distritos que reportan más defunciones fueron San Isidro del General con 7, Daniel Flores con 3, Pejiballe, Platanares y Rivas con 3. Los distritos restantes no registraron ningún fallecimiento. En relación con el aumento de casos activos entre los días 12 y 18 de mayo, el distrito que registró el aumento más significativo fue San Isidro del General con una inferencia de 201 personas. Seguido a Daniel Flores con 176, Cajón y el General con 37, San Pedro con 32, Rivas con 27, Río Nuevo con 20, Paramu y Pejiballe con 15, Platanares con 11, Baru con 9. La Amistad, en cambio, no reportó diferencia alguna. De los casos reportados, el distrito que más registró fue San Isidro del General con una inferencia de 57 personas. Seguido a Daniel Flores con 26, Platanares con 9, Cajón con 7, San Pedro con 6, Páramo y Río Nuevo con 5, Rivas con 4, el General con 2 y La Amistad 1, Baru y Pejiballe no reportaron diferencia. Cabe indicar que el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica reúne, organiza e interpreta la dinámica de los casos de la enfermedad COVID-19 en el país a partir de la información oficial suministrada por el Ministerio de Salud.